Hablamos con Pablo Jenkins, miembro de la Junta Directiva de Estrategia del siglo XXI y es que él fue parte de lo que es el staff de organización de este foro Bind 2015 aquí en Costa Rica. Bueno, Pablo, cuéntanos un poco qué representa para un país como Costa Rica que durante tres días los ojos del mundo estuvieron aquí y ser la sede de un congreso tan importante a nivel de ciencia y tecnología. Sí, es importantísimo porque unos son millones de personas los que han estado conectados, entonces no es nada más un evento donde pasivamente la gente lo ve, sino hemos tenido jóvenes de la India, decenas de miles en Egipto y es mucho más de tres días porque se puede imaginar que lo que hoy va a salir del trabajo es parte de lo que se va a usar en las Naciones Unidas en la reunión de la Asamblea General un par de semanas como parte de los insumos para la visión hacia adelante. Entonces, en realidad Costa Rica se posiciona en algo que es en lo que más creemos como país, educación, innovación, juventud, pero nunca cerrados del mundo, sino convocando al mundo. Y es muy bonito ver que aquí hay gente de Afganistán, de todos los países de África prácticamente, que tenían muchos retos incluso para llegar a Costa Rica y es lo bien recibidos que se han sentido. Y creo que esto posiciona también a Costa Rica en un lugar en el que tanto el gobierno como los jóvenes, que a veces no siempre coinciden, tienen un lugar de trabajar en conjunto, de co-crear. No es que están recibiendo unas charlas o dándoles información, nada más, sino Costa Rica está poniendo una plataforma para que el mundo joven proponga. Y eso en realidad es de las pocas veces que se ha hecho esta escala y que sea en Costa Rica donde se haga, es algo que tiene creo que una gran relevancia y ojalá vamos a ver los efectos por mucho tiempo. Pablo, esto como país, ¿cómo nos cambia a nivel mundial? Porque tal vez muchas personas que venían ni siquiera sabían dónde estaba Costa Rica o qué era Costa Rica. Sí, es cierto. Incluso una muy buena noticia la tuvimos hace pocos meses, a pesar de algunas cosas que parecen frustrantes en el desarrollo del país, y es que Costa Rica en este momento tiene el ranking número uno en innovación de América Latina, pero mucha gente no lo sabe. Costa Rica, a pesar de que en cosas de infraestructura o con la platina hemos tenido nuestros dolores de cabeza, hemos seguido avanzando en la parte de tecnología y esto. Esto creo que posiciona cuando la gente viene y ve que cuántos muchachos han tenido computadoras en sus escuelas públicas desde que estaban en la escuela. Mucha gente no se imagina que al venir a Costa Rica, además de, tal vez si no hayan oído mucho, tal vez han oído algo de la naturaleza o de locuturismo, pero están viendo jóvenes conectados, niños y niñas que desde que están empezando ya se sienten cercanos a la tecnología. Y ha sido muy bueno porque, por ejemplo, hoy en la mañana también está la reunión regional de Cisco, una de las compañías más importantes de tecnología, y nos decía, qué increíble energía. Nosotros vinimos a la sesión, obviamente, de Cisco como empresa, pero también participamos en la de los jóvenes. Y esta es la persona que tiene el segundo puesto en esta compañía tan grande y decía, ver ese nivel de energía colaborativa, que es lo otro que lo vieron muy bien, ven, dan a la tecnología como algo lejos de lo que están tratando de hacer, sino para temas de salud, para temas de emprender empresas juntos. La mitad de los jóvenes que están acá sienten que algún día podrían hacer su propia empresa. Y yo creo que eso es donde la tecnología, en lugar de ser como un reto u otra materia complicada, es algo que les dice, no es tan difícil. Puede ser una app para estar más saludable, para que gente ciega pueda comunicarse y hacer música. Entonces, viera cómo le llega eso, no solo a, tal vez a las personas de las Naciones Unidas que creen en esa misión, sino hasta a la gente que tiene la vida y vive en tecnología, y la ven aplicada de una manera muy novedosa, y ven a Costa Rica como un lugar donde la gente, no todos, ojalá cada vez más, pero muchos están ya viviendo en ese mundo digital. Supongo que a partir del momento en que se clausura este fórum para Costa Rica, sigue más futuro. ¿Qué más tiene que conquistar Costa Rica en el campo de la ciencia y la tecnología? Sí, yo creo que mucho. Como le digo, estamos en América Latina muy bien. Sin embargo, América Latina no está en el top del mundo. Ya que hemos liderado en eso, yo creo que quedan tres cosas. Uno, seguir tratando de que este acceso sea solidario y abierto. Así como Costa Rica logró con electricidad y otras cosas, que no sean solo unos cuantos jóvenes los que ya están a la punta. Y yo creo que el que jóvenes en Costa Rica sepan que esto pasó y más se enteren, más pueden estar motivados a mujeres jóvenes que vean esto como una carrera en la que no tienen que ser solo científicas, sino la tecnología para hacer lo que les llame la atención. Lo segundo es que este insumo lo lleva la presidenta y varios otros miembros de las Naciones Unidas a esta reunión global. Entonces, va a seguir Costa Rica siendo parte de la conversación a nivel mundial. Costa Rica, por ejemplo, es uno de los países que tiene las posiciones más modernas de cómo mantener el Internet abierto, pero también seguro para jóvenes. Es muy difícil nada más tratar de regular Internet. Uno lo quiere es ciudadanos más informados para que sepan cómo usarlo para bien. Entonces, va a seguir Costa Rica creo que siendo un líder de cómo el Internet y la información tienen que ser un derecho para todos. Y el último es esta que le decía de emprender. Yo creo que después de esto tanta gente queda con ideas que siente que las puede realizar. Usted ha tenido creo que la gran dicha de entrevistar a varios jóvenes, niños, y uno los ve con esas ganas y que ya cuando uno pasa de tener una idea de cabeza a contarla, a empezar a hacer algo por hacer la realidad, como que ya no uno puede volver a meter eso en la caja. Entonces, yo creo que esas son las tres áreas en las que después de esto vemos muchas causas para optimismo y para armar sobre cosas que hemos construido en el pasado. Muchas gracias a Pablo Jenkins, miembro de la Junta Directiva Estrategia 21, quien nos comentaba acerca de la importancia que tiene Bain 2015 para Costa Rica y todo lo que es el futuro de nuestro país. Gracias.